Lo que me parece raro es que... A ver, llevo jugando el mapa 15 horas diarias los últimos 5 días Hoy he dormido 3 horas solo Si me cabrease cada intento que muero De los 10.000 intentos que habré hecho en 5 días A lo mejor estaría muerto ahora mismo Vale Pues creo que se ha buggeo el tiempo, creo, en esta Si, tengo el tiempo buggeo en esta ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!